Así que vamos a cantar esta bonita primicia 2022 para todos ustedes, Cabellos Blancos de mi madre. Escúchala y si te gusta, cántala. Para ti, Grupo Satelli. Cabellos blancos de mi madre, tejemos de plata sangrando. Sus manos me cariciajan, al que ella tarde me alegre. Son cabellos blancos de mi madre, tejemos de plata sangrando. Sus manos me cariciajan, al que ella tarde me alegre. Sus ojos tristes miraban, cuando partía la niuca. Mamita linda, vuelve, cuídate madre, por favor. Sus ojos tristes miraban, cuando partía la niuca. Mamita linda, vuelve, cuídate madre, por favor. Mujerito. Cuídate madrecita linda, me tengo que ir a buscar un futuro mejor para nuestra familia. Madrecita, ayúdame un salgado. Cabellos blancos de mi madre, tejemos de plata sangrando. Sus manos me cariciajan, al que ella tarde me alegre. Cabellos blancos de mi madre, tejemos de plata sangrando. Sus manos me cariciajan, al que ella tarde me alegre. Sus ojos tristes miraban, cuando partía la niuca. Mamita linda, vuelve, cuídate madre, por favor. Sus ojos tristes miraban, cuando partía la niuca. Mamita linda, vuelve, cuídate madre, por favor. Hoy que estoy tan triste y sufro, quiero a mi madre junto a mí. Pero estoy tan lejos de ella, sola me quedo llorando. Hoy que estoy tan triste y sufro, quiero a mi madre junto a mí. Pero estoy tan lejos de ella, sola me quedo llorando. Esta es tu inspiración, Johnny Malparantino. ¡Gonzalo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Primicia 2022 para todos ustedes. ¡Gonzalo! 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 focus Gracias.